Es corzonera y hierba del campo Todos me dicen que eres remedio Si eres remedio cura mis males Esta herida de mi corazón Es corzonera, florcita blanca Tienes espinas como las rosas Pero las rosas son traicioneras En cambio tú eres remedio Es corzonera, florcita blanca Tienes espinas como las rosas Pero las rosas son traicioneras En cambio tú eres remedio Ay para qué te habré querido Para ahora andar sufriendo De pueblo en pueblo a tierras lejanas Por tu cariño es corzonera Tocante y cantando Ahora estoy llorando Ay por mi cholito Ay por mi mi grito ¿Qué estarás haciendo? En brazos ajenos Seguro está pues Lavando pañales Ahora fuma bambino Me voy de este lugar Para no estar sufriendo Y no me veas llorando Ahora fuma bambino Me voy de este lugar Para no estar sufriendo Y no me veas llorar ¡Eso! ¡Eso! Es, 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 oh! Es, 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 oh!